Pues oye, que estaba yo aquí en mi casa, estaba haciendo unas cosillas, trabajando, estaba entretenida y de repente me ha venido así como una inspiración y he dicho ¿por qué no coges la cámara y lo grabas? Y nada, aquí estoy con mis pintas, llevo esto verde, muy bonito, en la cabeza porque me he lavado el pelo hace un auricado así. Ahora tengo un frío, mira, llevo pijama debajo, bueno, parte de abajo sí, parte de arriba, ¿no? Y el pelo mojado, pues imaginaos, tengo un frío, en la calle hace un frío. Es que te asomas y no apetece salir. Uy, mira, sí tengo más luz, voy a abrir un poquito, un momento. Uy, ahora me veo muy mal, me veo mucho... Vamos a cerrar un poco, me veo demasiado los defectos. Voy a quitarme las gafas que parece que me vea un poco menos paleta. Pues eso, que he dicho, pues mira, estás aquí dando de vueltas a la cabeza, tengo un montón de cosas así que quiero como escupir. ¿Sabéis qué pasa? Que luego estoy aquí, cojo mi móvil, me pongo a hacer stories en Instagram, lo suelto, os reís un montón y claro, yo luego me digo, pero como eres tan tonta, ¿por qué no grabas un vídeo para YouTube? Que la gente de YouTube también te vea, que no solo soy madre, no solo soy consulta de la belleza, que también sé ser muy payasa. Payasa es un trabajo que está muy bien. No sé qué cobrarán los payasos, o sea, que no sé si me merece la pena meterme al circo. Hay un circo, hay un circo montado en Instagram, que os voy a contar. Esto no hay que lo arregle, madre mía de mi vida. Yo de verdad que no sé, intento salir por aquí, por YouTube. A veces algo más guapa, a veces algo más fea. Este hoy en modo me da igual. Vamos, ¿se me cae el pelo? De esto tengo que hablar en otro vídeo. Vamos a ver. En Instagram hay un circo montado y una guerra. Ya está saliendo hasta los periódicos. Ayer me mandaron unas amigas unos artículos. Resulta que las empresas hoteleras se quejan un poco de que las influencers, cuando hablamos de influencers, hablamos de las gasitotensas. Este nuevo trabajo, que hay nombres para todo, yo no sé ni cómo llamarlo, pero sí, en realidad son bloggers las que tienen blogs, son influencers las que influyen en algo. Bueno, pues la guerra está entre los que quieren publicidad y los que ofrecen la publicidad. Uy, madre mía, qué pintas. Esto, esto no tiene ni decencia ni tiene nada. Es que todavía está muy húmedo, que se vaya a secar. Yo quiero hablaros de eso, con mi tono de humor, aunque estoy aquí como un poco tiritando. Vamos a ver. Cuenta que te ofrecen un trabajo. Y el trabajo consta en dar publicidad a algo. Y por ello cobras o recibes a cambio productos por valor de X. Que alguien me explique, por favor, dónde está el problema. Porque es que yo no veo a ningún lado. Una empresa necesita publicidad y alguien puede ofrecer publicidad. O sea, ya está, no hay más. O sea, es que no, no, no hay que pensar mucho. Como en todos los trabajos, como en todos los negocios, como en todos los acuerdos, hay gente aprovechada, gente más profesional, gente menos profesional. No nos pongamos locos, que esto es una nueva moda. Que dicen que explotará, ya veremos por dónde explota. ¿Y por qué no? Ahora hablando, viendo mis pelos. ¿La Paula Echeverría nos sale anunciando Pantel? ¿Dónde está el problema? Imaginaos por un momento que a la Paula Echeverría le dicen Mira Paula, que te vamos a tintar el pelo gratis y te voy a regalar un champú gratis. ¡Ay, claro! Perfecto. Me voy a tu estudio, grabamos todo y nada. Y me llevo esos productos gratuitos a mi casa. Por una mañana o varias mañanas de trabajo, detrás de una cámara, para que a ti la gente te compre tu producto. ¿En serio? O sea, seamos realistas, por favor. Se trata de un negocio. Ambas partes ganan. Ya lo he dicho por Instagram. Que he subido hace un ratico unos stories. Ala, que me llame a mí el de Pantel. Yo no soy Paula Echeverría. Como no soy Paula Echeverría, pues no le puedo pedir los miles de euros que habrá pedido Paula Echeverría por esa publicidad. Pero oye, unos cientos de euros, lo mismo sí le puedo pedir. Y si tú quieres, pues me pagas esa cantidad. ¿Se entiende lo que quiere decir o no se entiende lo que quiere decir? Yo es que... Lo veo muy... Muy sencillo. Tampoco veo yo... Que hay que darle más las vueltas al Coco. Venga, ya estáis las cabezas a decir Uy, pero sí claro, lleva mucho trabajo ir a grabar tal edición. Yo qué sé lo que hagan cuando hacen un anuncio de publicidad. Pero oye, publicitar algo en Instagram también tiene su trabajo. No puedo hablar a niveles altos porque yo no tengo ni puñetera idea de cómo funcionan esos niveles. Ay, señor, si es que... Si es que hay mucha envidia. En este país hay mucha envidia y se entienden muy poco las cosas y hay que ser un poquito más comprensivo y no rajar tanto, no sacar tanto la puntillica. Mira tú qué bien aquí con el toto este en la cabeza. Uy, no se me va el frío, Dios mío de mi vida. Me llaman. Un momento que vengo ya. Bueno, lo que estoy diciendo. Lo que está claro es que en España, en España en general, el deporte nacional olímpico es el critiqueo. ¿Qué te vas a alegrar por lo bueno que le pasa a tu vecina del quinto? Ni de coña. Bueno, si es mi vecina menos todavía. Muchísimo es mejor criticarla ni decir que lo que se hace tú no lo harías y que está muy mal y que vaya, mira ya que cómo lo hace. Que somos así. Ahora, que cada una haga lo que le dé la gana. A mí, ni fun y fa. ¿Que me quieren criticar? Que me critiquen. De hecho, ahora mismo me estaréis criticando porque estoy hablando con la boca llena. Pero es que me da igual. Yo sé hacer dos cosas a la vez. Hablar y comer. Por cierto, me estoy comiendo una zanahoria. Seguramente ahora también me esté viendo la gente que se metía conmigo en mi infancia. Me llamaba con el hijo y dirá ¡Mírala con una zanahoria! Pues sí, con una zanahoria. La zanahoria está buenísima. Y yo no tengo ni puta idea porque me llaman conejo pero la verdad que que me la bufa básicamente. Y si hay algo que he aprendido en esta vida es que te lo tienes que bufar todo. Voy a tragar. Ya estoy. Pues eso. Que esto de las colaboraciones sobre todo en Instagram pues está muy bien. Oye, influencer blogger es que no sé cómo llamarlo. A esto hay que ponerle un nombre. Vamos a ponerle sin nombre de momento. ¿Vale? Vamos a hacer así cada vez que vaya a hablar del influencer blogger o... ¿Vale? Bueno, pues que a la sin nombre le viene muy bien porque llega más lejos y su trabajo al final se reconoce, ¿no? Gana dinero, recibe productos, prueba cosas. Oye, yo lo veo guay. No me digáis que no. La persona, empresa, marca o compañía que te envía el producto sale ganando porque la gente que sigue a esa sin nombre verá tus productos y probablemente los compre. Ahora, el tema es el siguiente. Si el problema ya no es cobrar por hacerlo, que os digo una cosa, lleva un trabajazo detrás. ¿Qué pienso yo que me han mandado? Pues no sé qué deciros. Por ejemplo, con Consum. Voy a explicarlo. Resulta que Consum contacta conmigo porque están lanzando una campaña en sus tiendas con sus productos. Han pensado en ciertas personas sin nombre de su zona y quieren contar conmigo. Así que me proponen hacer un trabajo X día a X horas con X condiciones. Me preguntan cuál es mi tarifa. Pues mi tarifa es tanto. Tanto por un post, tanto por subir vídeos cortitos de estos stories en Instagram, tanto por una foto, ¿vale? Llegamos a ese acuerdo, llega ese día y yo, aquí la señorita sin nombre, se va a el Consum que Consum le ha dicho a la hora que le ha dicho y graba enseñando lo que Consum quiere que mis seguidores vean. ¿Os parece eso motivo poco suficiente como para cobrarlo? Acordar eso, ver cómo lo puedes hacer, ir al sitio, perder tus dos horas de esa mañana, saber cómo puedes vender ese producto que a la gente de tu perfil le guste. Yo no voy a ir y voy a a Consum y voy a coger yo que sé, productos que no vayan con el perfil de gente que tengo detrás. Sé que la mayoría de gente está ahí por la maternidad y por los niños entonces yo sé lo que os puedo ofrecer y si a mí me parece que Consum que por cierto es una una empresa y una cadena de supermercados que a mí personalmente me gusta y donde yo compro muchas veces tienen productos maravillosos que yo os puedo ofrecer voy a ir a ese pasillo y os voy a ofrecer productos que me lío que yo hice esa colaboración trabajo como una pequeña sin nombre que soy salimos ganando ambas partes y todos están contentos y vosotros que sois los seguidores y a los que llega la información conocisteis de la mano de una sin nombre que es lo que estaba ofreciendo Consum ¿en serio me vais a decir que eso es algo malo? porque yo no veo maldad por ningún sitio pero si veo maldad es la forma de criticar y de meterse con la sin nombre que cada vez no se cañen pues nada que me lío que me lío y se me va un poco la perola pero vamos que se entiende perfectamente lo que yo quiero decir ¿no? ahora aquí hay ya echa la leche echa la trampa a mi ya no me gusta nada 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 de nada de nada publicidad por publicidad que no va conmigo pero oye que cada uno que haga lo que quiera ver todo el tiempo que se publicita algo se promociona algo que todo es maravilloso pues no que es que te diga me gusta el producto pues no lo voy a promocionar pero oye que a lo mejor hay alguna sin nombre así muy guay que cobran mucha pasta por enseñar hoy una marca y mañana la competencia de esa marca y decir que ambas son maravillosas que estamos siguiendo a esas redes sociales saber perfectamente si estás en un canal o en un perfil de alguien realista o de alguien que solamente publicita tú eres libre de quedarte o irte mi consejo de Hey Mami cuando una cuenta deje de gustarte de lo que se queja mucha gente tipo uy es que ya todo es publicidad es que ya no sabes que quererte si eso está bien o no como se han regalado como le pagan eso que te empieza a dar así de entrada la oréjica que no te gusta o esa envidia así que te empieza como a correr un poco por dentro pues mirad mirad si soy yo vale soy muy egocéntrica y me encanta tenerme de fondo de pantalla no es por nada es que mirad que foto o sea salgo guapa y sale en mi barriga y ahí está mi chica Sofía así que tenía que tenerla de fondo venga os enseño que es muy fácil entráis en vuestro insta y vais a vuestro perfil tenéis el apartado seguidores y seguidos donde pone seguidos le dais buscáis a la persona que no os gusta vale y le hacéis así pim dejad de seguir lo estáis viendo super fácil pongo la zanahoria porque me queda un poquito aún escúchame no tengo reloj no sé por qué siempre hago así pero no tengo reloj es la costumbre que son las dos menos cuartos no sé si tengo algo más que deciros así que pueda ser relevante lo que debería hacer ya es darle aquí al stop y dejarme de mis gilipolleces mentales arreglarme el pelo que voy yo este vídeo lo veo ahora y no me subo ahora luego le pone un corte aquí un corte allá lo monta le pones una musiquita de fondo bonita y tal y te queda un vídeo de lujo y entonces ya digo ah pues sí que lo subo pero en realidad estoy hecha una piltras en mi casa y lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido así que no os creáis nada de lo que veáis que está todo editado todo trucado todo toqueteado a ver qué os puedo decir ahora no me ocurre que después de la llamada me he quedado me he quedado sin idea pensar las ideas también es un trabajazo coño y eso se tiene que pagar aquí todo el mundo a pagar pues nada que hasta aquí el vídeo de hoy con la gilipolle mental que se me ocurrió hoy mañana ya veremos si vengo con otra gilipolle mental que merezca la pena o si ya directamente este vídeo es un bodrio que no vale para nada me toca cerrar el canal cerrarnos todo irme a vivir a Cuba yo que sé desaparecer del país que nada que me despide por hoy me voy a hacer la comida que con una zanagoria yo por muy conejo que sea no puedo subsistir un besito y oye que os espero por mis redes sociales que allí sí que voy poniendo cositas más al día y seguro que os gustan si no estáis ya por ahí detrás a las que estáis un saludito y nos vemos un rato que ahora cojo el móvil y me pongo a grabar yo otro history me quedo tan pancha vale un beso y buen día mira si ve este vídeo mi hermana dirá pero tú como está esta zumba de salir con este pelo este pelo es un bodrio ay que me traza la zanagoria 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 que me traza la zanagoria